Entrevista con criterio Gracias por la invitación Gracias por compartir con nosotros estos minutos Vamos a comenzar presumiendo este premio Dinos de qué va la investigación que te llevó a ganar este premio estatal de la juventud 2024 Es un tema de tesis, tengo entendido, tesis de licenciatura Así es, mi investigación fue acerca de los contaminantes que habían en un cuerpo de agua Cercanos a mi facultad, la facultad de ciencias Y lo que hice realmente fue identificar estos elementos potencialmente tóxicos Como metales pesados que hay en sedimentos, en agua Y en una especie endémica del alto lerma Que se conoce como el mexclapique de Sempoala Bueno y cuéntanos un poco sobre cómo fue esta investigación que realizaste para tu tesis Cuáles fueron a lo mejor algunos retos que encontraste durante el desarrollo de este proyecto Y cuánto tiempo te llevó Uy, en tiempo sí me llevó como un año y medio, dos Por los contratiempos que había a lo mejor en la hora del muestreo En los análisis, que sí era un poco complicado Porque pues era mi primera vez investigando yo solita Y sí tenía el apoyo de mis asesoras Pero era como, a ver, qué es lo que tengo que hacer Cómo me voy a enfocar, qué tengo que investigar Y así plantearles bien mis dudas Y tener un poco más centrada mi idea Entonces sí me llevo varios retos Por ejemplo, mucha dedicación Que es creo que lo principal en la investigación Ser perseverante No a la primera como decir, no, ya tiro la toalla y adiós Entonces fue eso También tuve problemas con mis muestras Entonces esos como contratiempos Me hicieron querer más terminarla Decir como, yo necesito saber qué ocurre aquí con mi especie Y esto no me va a detener Platícanos qué especie es la que tú estuviste estudiando Es una especie de la cuenca del Alto Lerma Se encuentra en bordos del estado Se le conoce como el Mexcalpiqué de Sempuala O el pez amarillo Es un hombre científico Es Girardinictis multirradiatus Es un pez dulce acuícola Está muy pequeña Es de 3 a 5 centímetros Y hay unas diferencias muy bonitas entre hembras y machos Por ejemplo, los machos tienen unas aletas más grandes O tonos más brillosos y iridescentes Muy, muy bonitos Bueno, pues, y luego ¿Cómo llegaste a ganar este Premio Estatal de la Juventud 2024? Cuéntanos cómo fue pues esta experiencia Y llegar a ser reconocida como una mujer Una mujer científica a nivel estatal Ay, bastante emocionante la verdad Aunque como que sigo en shock Pues vi la convocatoria en internet A través de las páginas del Instituto Mexiquense de la Juventud Entonces yo me registro Mando, porque es como una carta de motivos O donde explicas más o menos lo que has hecho Entonces yo la envié Pero pues no esperaba ese día esa llamada Porque ya era noche Entonces al momento que me dicen que soy ganadora Pues me quedo así como en shock Y le digo, ¿en serio? Hasta se rió la persona que me contactó Y pues es muy emocionante El día del evento yo seguía sin creérmelo Entonces cuando me dan mi reconocimiento y la medalla No, pues es un sentimiento No sé, aún no le pongo las palabras Pero es muy emocionante que se reconozca un trabajo O sea, cualquier trabajo que se haga de investigación O el que hagas para todos Pero yo sentí muy bonito Porque es como darle un vistazo a la ciencia Y a como preocuparnos de lo que tenemos aquí Claro, por supuesto Temas científicos Y sobre todo pues enfocados al medio ambiente Pero digamos que esto es como una de las cerecitas del pastel Porque seguramente vas a tener muchas más Pero a tu corta edad Ya llevas también bastante camino andado En el tema científico, ¿no? En el tema de investigación Cuéntanos qué has hecho anteriormente de este proyecto En temas medioambientales y de ciencia Más que nada he hecho de comunicación científica Con mis amigas durante la pandemia Iniciamos nuestro servicio social Que fue Creando Ciencia y Conciencia Una página en Facebook En donde nos dedicábamos por mes A dar diferentes Pues sí, informes A través de pósters De infografías De diferentes formas Informaciones acerca de animales De contaminantes De situaciones que ocurrían, ¿no? Entonces este fue como nuestro inicio Pero también a lo largo de la carrera Había ciertas exposiciones Por ejemplo, la exposición de biodiversidad de los hongos Que fue como un inicio Y luego ya vino la de animales marinos Que expusimos equinodermos Me parece que es como estrellas de mar Arreñas de mar Todo eso Eso fue como nuestro comienzo Mi comienzo Y luego me contactaron Para ser jueza En un programa de niños Para, bueno, sí Para checar algunos proyectos Que se llama Pauta Y pues fue muy emocionante Ver como desde niños Ya tienen esta Este Como curiosidad De que no saben ¿Por qué hay esto? ¿Por qué esto? Y tú poder irlos guiando Es bastante bonito Bueno, pues Tu camino es bastante interesante Y sobre todo Pues destacar Que eres una mujer Joven Que ya está teniendo Empezando a ver Pues reflejado Todo el esfuerzo De sus investigaciones Y de divulgación De la ciencia ¿Qué viene? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué proyecto tienes en mente ahora? Ya después de haber terminado Ya tu licenciatura Y haberte Pues haberte hecho acreedor A este premio estatal De la juventud Me gustaría continuar Pues sí Con lo de mi especie Tal vez promoviendo Un plan de conservación Para esta especie endémica En conjunto con mi asesora Que yo siempre voy a hablar de ella Porque estoy muy agradecida Que es la doctora Mónica Garduño De la OMX Y bueno También con mi otra asesora Que es la doctora Mónica Jacinto De la Unison Con ellas Pues encontré mucho apoyo Entonces a mí me gustaría Continuar con este tema De nuestro pez De nuestro girardo Como le hablamos Sí, porque es que El nombre está un poco complicado Tú ya te lo sabes De memoria Pero para uno Que es más mortal Es un poco difícil El nombre Sí Y bueno Me gustaría continuar En la investigación Una maestría Nuevamente con temas De contaminantes Por diferentes actividades Entonces Sí, pues eso es lo que sigue Bueno, pues muy importante La labor que realizas En materia científica De divulgación de la ciencia Y sobre todo Medioambiental Algo más que quieras Compartir con nosotros Esta mañana Algo que quieras Compartirle a los estudiantes A lo mejor En este aspecto De la divulgación científica Pues que sigan adelante Con todos sus planes Que a lo mejor Sus metas Sus sueños Tardan un poco en llegar Pero que nunca desistan Que se mantengan En su carril Enfocados Y que siempre sepan El por qué lo hacen Que tengan Una motivación personal Y que nunca dejen de lado Bueno, en mi caso El tema ambiental Que siempre veamos Más allá De nuestro propio beneficio Como seres humanos Y veamos Cómo afecta Lo que hacemos A otros seres vivos A otros peces Insectos Porque toda vida Toda vida Es muy importante Así es Bueno, pues muchas gracias María Anelis Vargas Guzmán Por haber estado aquí Con nosotros Esta mañana Haberte levantado tan temprano Y estar con nosotros Aquí compartiendo Y pues sobre todo Todavía celebrando Y pues sí Que te caiga el 20 Que ganaste un premio estatal De la juventud Y que tu investigación Y tu ciencia Pues ya están Los resultados De todo ese trabajo Muchísimas gracias Por invitarme Y por darme este espacio Para hablar Un poco del tema Y pues sí Gracias Por el apoyo Bueno, pues otra vez Muchas felicidades Gracias Excelente día Gracias Buen día Criterio Noticias La Voz Universitaria Do people Tradeo Coop De normal 都 Lo vamos viajame